Bien, a ver, vamos con esta siguiente pregunta. A ver, mucha atención, queridos estudiantes. Dice, una madre de familia ahorra durante una semana la sexta parte, vamos a ver, eso se representa así. La sexta parte, ¿de qué dice? Y esto se multiplica, la palabra de ella, sabes, es multiplicación, de 426. A ver, mejor lo voy a colocar en paréntesis para entender mejor. Ya, si en una reunión familiar gastó, o sea que hay que restarle un tercio, ya, un tercio de 45, ¿correcto? ¿Cuánto le quedó? Claro, entonces si tú desarrollas esta operación es lo que le quedó, ¿ok? Ya, entonces vamos a ver aquí, esto es lo que quedó. Ok, ya, desarrollamos, ok, muy bien. Si tú simplificas, vamos por aquí, a ver, a ver, a ver. Simplificas, este, ñam, 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 siete, ocho, cuatro, cinco, sí, sí tienes sexta. Sexta es uno, a ver, seis por siete, siete, setenta y uno, ¿ok? A ver, una por seis, seis, seis por cincuenta, está bien, setenta y uno, sexta parte estamos sacando. Perfecto, y entonces si tú aquí, este, multiplicas uno por setenta y uno, te va a quedar setenta y uno. A ver, vamos a ver aquí al otro lado cuánto nos va a quedar. En este caso también podríamos simplificar, ok, fíjate, tres entre tres a uno, eh, cuarenta y cinco entre tres a quince. Y aquí saldría quince, correcto. Entonces, aquí lo que quedó, ya podríamos decir también aquí lo que quedó, sería setenta y uno menos quince, que sería igual a cincuenta y seis, ¿ok? Esto es entonces lo que quedó, eso sería la respuesta. ¡Gracias!